Muy buenas tardes, muy buenos días, ya no digo buenas noches, pero pronto también seguramente lo diré cuando estemos en Asia, a toda la familia Inmunotech, la saludo, si digo con mucho cariño me quedo corta, con mayor alegría, con entusiasmo y ¿saben qué? Con aires de renovación. Aires nuevos, que no significa que no abracemos los aires de toda la vida, significa que sumemos valor y que tengamos renovación constante, que es de lo que vivimos, la vida es cambio. Hoy, en una versión renovada, yo, Mone Gil, desde aquí de Madrid, me sumo a un oleaje, a una oleada impresionante que estamos viviendo, sí, todos en la humanidad, lo sé, por añadidura lo estamos diciendo, creo que de ninguna boca ha dejado de salir o mencionarse en cualquier idioma, en cualquier país que estamos viviendo los cambios más impresionantes en la historia de la humanidad, que hay un hito, un antes y un después, muchas personas dicen la nueva normalidad, yo todavía me niego a ello, pero después digo, bueno, puede ser mi propio concepto de la nueva normalidad, que sigue siendo la cercanía, el cariño, la certeza, la salud, el amor. Bienvenidos sean todos a esta herramienta que tiene mucho poder porque nos permite estar a todos conectados. Fíjense cómo trasciende. Podemos estar hoy 12 diferentes naciones o más conectadas en un mismo escenario y eso quizás si se lo contamos a alguien, a nuestros padres o a nuestros abuelos, se los hubiéramos contado, ¿qué va? Yo creo que hace 20 años hubiera sido de risa, ¿no? Bueno, pues así son los cambios y hoy somos parte de uno de ellos, no menos importante. Yo creo que todos los que están conectados saben hacia dónde voy y es precisamente hacia lo que acabamos de vivir, lo que estamos viviendo, lo que estamos vibrando y respirando. Inmunotech 3.0. Y yo, Mone Hill 3.0, créanlo o no. Pero como la única constante es el cambio y dejamos de vivir, cuando dejamos de cambiar, yo quiero seguir viva y vibrante. Yo no quiero sobrevivir como creo que todos los que hoy estamos conectados. Así que hoy incluso notarán cambios y si no los notan, me lo escriben y me lo dicen porque de eso se trata, de renovarse, de no estar por inercia haciendo las cosas como autómatas. Quiero que esta herramienta asume y agregue valor y desde hoy yo, Mone Hill, hago un compromiso con todos ustedes para escuchar más, emitir menos de mi voz. Quiero aprovechar a los invitados, quiero dar la bienvenida a las personas que se conectan por primera vez, quiero ser puntual y no nada más es un deseo, lo voy a hacer. Y les prometo que a los 60 minutos vamos a cortar esta poderosa herramienta. Y les prometo también que vamos a capitalizarla al máximo. Por lo tanto, bienvenidos a Inmunotech 3.0. No voy a hablar de Inmunocal porque tenemos todas las herramientas para saber qué es Inmunocal, qué es Inmunotech. Tenemos los mejores videos o videos, como se dice en España. Las personas más capacitadas, el personal más maravilloso, el corporativo más increíble que se puedan imaginar. Muchas personas han dicho a lo largo del tiempo o hemos dicho como un cliché o probablemente por inercia que los cambios duelen, pero que hay que transformarse. Y hacemos las analogías de la oruga con la mariposa y comenzamos a decir que los mismos reptiles, por ejemplo, cambian de piel y que eso genera cierto dolor. Pero es curioso porque si bien nos hemos fijado en ello, también podríamos pensar que no todo es así. También hay cambios dulces, hay cambios positivos, hay cambios que saben a miel y que miel nos traerán. Y este es uno de ellos. Inmunotech 3.0 no es una transformación que parta de algo muy lejano, no. Es una transición, es un proceso evolutivo. Tuvimos Inmunotech 1.0, el maravilloso 2.0. Sabemos que fincado por los grandes platinos pioneros que han hecho de Inmunotech lo que hoy es. Y evolucionamos, pero cargando esa maravilla de bagaje, ahora hacia Inmunotech 3.0. Aceleramos el tren. Nos subimos a un tren de alta velocidad, pero que trae los vagones de cuando iniciamos. Y para mí lo que sí puede suceder con Inmunotech 3.0, si es que hubiera alguna reminiscencia o alguien dijera a mí sí me va a doler, pues yo creo que es porque Inmunotech 3.0 va a desenmascarar a la pereza, va a desnudar a la desidia, va a despedir, así a despedir a todos los vicios que son inherentes a la excusa, familia. Así que nos va a desnudar a todos en un sentido totalmente metafórico. Y allí es donde vamos a tener esa transformación personal sí o sí. Para ello y quiero que gocemos a las cuatro personas invitadas que son los protagonistas sin duda alguna en esta poderosísima videoconferencia. Y digo poderosísima porque no es nada más desde los que emitimos, sino desde todos ustedes los que están participando, los que escriben, los que nos ponen su cariño. Y lo siento yo y siento cuando ponen frases y siento cuando ponen sus íconos, porque sé que están inmersos en este cambio, en esta emoción. Y aprendí algo en este fin de semana que tuve la dicha de estar en Houston físicamente y de abrazar a mucha gente, aprendí algo que queda muy arraigado en mi piel y que es precisamente que podremos estar sumamente entusiastas y motivados, pero también eso puede tener una caducidad, puede ser efímero. Pero si tenemos un sistema, un sistema, oprimimos un botón y tenemos un sistema, eso seguirá siempre vivo, porque es maravilloso tener entusiasmo, estar motivados, pero así como la glucosa puede tener picos y bajadas. Y si de eso depende nuestro negocio, lo hacemos muy vulnerable. ¿Se fijan en ello? Lo interesante, lo lindo es que a pesar de nosotros, que a pesar de nuestras emociones, nuestro negocio funcione, sea maduro, sea coherente y sea duplicable. Palabra clave para el camino al platino de todos los que hoy estamos asociados y conectados verdaderamente con Inmunotech. Gracias por escucharme.